No sonrojo a muchas de nuestras estudiantes Aprender a dar un... ¡Un piso! Claro, aprender a dar un piso Tu mejor espejo es tu... ¡Mareja! A ver, a ver, no sé si... ¿Quiénes tienen pareja? ¿Por acá ustedes tienen pareja? A ver, ¿uno o dos? ¿Dos tienen pareja? A ver, a ver, ¿cómo se llama? Tu mejor... A ver... Tu mejor espejo es... ¡Aquí no! Tu mejor espejo es tu... ¡Mareja! Parece que tienes pareja Vamos a probar Tu mejor espejo es tu... ¡Mareja! Parece que ellas sí tienen pareja Y la zona B Tu mejor espejo es tu... ¡Mareja! A ver, ella ya tienes dos, tres parejas Muy bien... A ver, a los docentes Y también están presentes A nuestros docentes Que hacen posible Esa única programación Y finalmente Vamos a cerrar Esta conferencia Con la frase que quiero Que ya no es necesario decir Porque ustedes se la conocen Y no se la conocen Y yo no sé Ahí vamos a ver ¡Universidad Santo Domingo de Guzmán! ¡Una universidad! ¡A todos! ¡Aprosos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!